Hola amigos amantes del arte, hoy día les quiero mostrar como realicé este trabajo con la técnica del pastel. Primeramente comencé este trabajo utilizando unos lápices pastel de la marca Gioconda. Yo siempre utilizo un lápiz de un tono intermedio, como en este caso un lápiz de un tono sanguina, para realizar los primeros trazos. La línea diagonal que realicé me ayuda a lograr la simetría de este animalito, en vista de que ambos lados partidos por esta línea tienen que ser iguales. Después se tiene que realizar la acentuación del dibujo con un lápiz oscuro, esto ya para definir mejor la figura. Ahora vuelvo a utilizar este lápiz sanguina para realizar la primera mancha de tonos y sombras en este animal. La cartulina que estoy utilizando es una cartulina que tiene una textura, no es de un tono blanco, sino más bien de un tono gris. Este trabajo lo realicé entre más o menos unas tres horas, claro que aquí lo podemos ver abreviado en poco más de cinco minutos. Ahora también voy a utilizar unas tizas pastel. Con la ayuda de una hoja para no manchar el trabajo voy a ir definiendo aún más los colores de este tigre. También me ayudé con un hisopo para poder recorrer los colores de este tigre. Para poder definir o difuminar los colores al pastel para que este se pueda impregnar inclusive en las texturas que tiene esta cartulina. Al final resaltamos los detalles y también los tonos más claros para poder definir mejor el pelaje de este tigre. A realizar este tipo de trabajos de animales, como en este caso un tigre de bengala, siempre dejo al final el hecho de realizar los detalles de estos bigotes. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos, espero que les haya gustado mucho este trabajo como a mí. Quiero mandar unos saludos especiales para Anthony Carazas y también para Artis Bowcraft, quien me pidió que realizara este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!